Atención porque encontró por allá el secreto del ataque a Belgrano, como bien dijo Marcelo. Pelota para Farré y está picante, gol de bueno. ¡Gol! Allá va el equipo de Mostaza con Kingdom de Pola. Ahora con Cagas en centro y viene gol. ¡Gol! Sigue peleando Viola, le quedó a Villaribale. Está el segundo que está, viene, 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 gol. ¡Gol! Penal, allá va el penal. ¡Va Breu, va Breu! Y está habilitado y viene Argentino. Y la pide Bollero, el centro para Bollero. Lo tiene Bollero, lo tiene Bollero. Solo Acuña por el otro lado. ¡Qué buena pelota! Metió para Acuña, tiene el segundo. Le dio a Acuña. Por la televisión pública y va Vena. Vena con el antísima persona, el arquero, el vertigo, gol. ¡Gol! Tore que la vuelve a poner al área. La dominó, la dominó, la dejó para el remate. De caray, llega por el otro lado. Un cabezazo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Echeverría! ¡Gol, gol, gol, gol!